María, una valoración de un partido que ha sido muy loco porque parece que el árbitro ha aclamado un protagonismo que no le correspondía desde el inicio. Bueno, sí, la verdad que ha sido un partido que se sale de lo que es la norma, pero bueno, me quedo con el sabor final del trabajo del equipo, con nueve, que esa situación no nos había ocurrido hasta ahora en la liga. En cuanto a la actuación del árbitro, independientemente del resultado, nunca hubo. Así que, bueno, son las decisiones que toma en un momento determinado y ha creído conveniente la expulsión de Carlos, la expulsión de Manolo e incluso la falta del primer gol suyo. Pero bueno, que son situaciones que se dan en el partido. Yo me quedo, ya te digo, con lo positivo del equipo que sigue compitiendo, de que vamos mejorando poco a poco y hoy, bueno, el trabajo y el trabajo defensivo del equipo ha sido, la verdad, que incomiable y felicito al equipo del equipo. Mucho tiempo con uno menos, pero luego también mucho tiempo con dos menos, el equipo incluso, con menos gente, ha hecho de menos Albert Vibre. Ha habido ahí mucho trabajo físico, mucho trabajo, lo has visto. Por eso, por eso felicito al equipo. Y además hemos hecho ocasiones más que Albert Vibre en la segunda parte, con dos menos, si recordáis, la situación es tanto al balón parado como el movimiento, así que ya te digo que es muy bien. Con ustedes, esto es muy importante, te decía María, perdón, pero también muchos daños colaterales, ¿no? Sí, pero bueno, ya entonces ya salimos con once, si fijo, eso... Así que, bueno, ahora disfrutad hoy de los tres puntos y, bueno, mañana pues corregiremos lógicamente situaciones que se han dado. Pero bueno, ya te digo que me quedo, repito otra vez, con el trabajo defensivo del equipo. La decisión de colocar a más posible la de lateral izquierda del movimiento otra vez de central, ¿a qué se ha debido un poco? ¿Qué buscas con estos cambios? Bueno, hemos tenido que cambiar la estructura debido a la primera expulsión y, bueno, pues queríamos, pues, a un carrilero más defensivo que ofensivo y, bueno, dar salida ahí por ese costado con el Manolo, la caída de Aitor, ¿no? Para que viniera a recibir también, pues, darle un poquito de profundidad por esa banda. ¿Qué importancia de estas victorias? No ya en la clasificación, sino en lo anímico, porque por el último partido aquí, ya decías que competirían en el PN, luego dos empates, primera victoria en esta segunda fase, que no importancia nada, no ya solo para la clasificación, sino en lo anímico. Es un poco unido a lo que te he dicho, ¿no? En esa felicitación que le he hecho a los jugadores, es que has estado jugando durante mucho tiempo con nueve, es mucho, a veces con diez se nota poco, pero con nueve es mucho. Y has creado situaciones suficientes para haber aumentado el marcador y, además, has trabajado bien. Ellos no te han hecho, prácticamente, daño en esta segunda parte. Entonces, por lo que te digo, a nivel anímico, pues, también, mucho más que el partido son este partido. Sí, que trabajo no me imagino, porque la vida está más acostumbrada a una de casa que fuera, entre más duro para que termine la próxima jornada o no fallar. Sí, bueno, está claro que este formato de segunda fase es poco margen para fallar. Y, obviamente, pues, vamos a ir el sábado a Tordesilla, pues, por supuesto, igual que hemos ido en Miranda y hemos ido a la Virgen del Camino, pues, a intentar traernos los puntos. Eso, eso que nadie lo dude. Ya hablaremos del rival a lo largo de la semana, pero se ha enganchado, ¿no? El equipo Valle Soletano tras ganar en Malanda. Sí, sí, es que el equipo Valle Soletano tiene muchas cosas y yo los he visto en directo en la primera fase y, bueno, ya los sigo ya en esta segunda y es que tienen muchos argumentos para criticarte la vida.